... Golazo, y esto también es un golazo con su estilo, con su gran pegada Juan Manuel Vargas. Una pelota que recupera a Gonzalo Rodríguez en la mitad de la cancha, pedía falta a Antonio de Natales, pero no había infracción. Y un zurdazo impresionante, un golazo que no solo vale por lo que significa lo bonito de la conversión, sino que es un gol que le obliga a Luzvinés a mantener...